Con respecto a Jorge Luis Borges, el gran poeta y escritor argentino, 1899-1986, se han dicho cientos de cosas y mares de tinta se han escrito para tratar de comprenderlo. Cada cual ha dado sus impresiones, para algunos es difícil de leer o un alejado bate de tiempos pasados, para otros es un magistral escritor de estilo particular, pero para todos es un prodigio de la literatura. Sin ánimo de terciar en esta bizantina polémica, creemos que pudieran apreciarse algunas claves que nos pueden servir a la hora de acercarnos a sus textos. Para ello, leeremos el primer párrafo de su cuento, El Zahir. En Buenos Aires, el Zahir es una moneda común de 20 centavos. Marcas de navaja o de cortaplumas rayan las letras NT y el número 2. 1929 es la fecha grabada en el anverso. En Gucerac, a fines del siglo XVIII, un tigre fue Zahir. En Java, un ciego de la mezquita de Suracarta a quien lapidaron los fieles. En Persia, un astrolabio que Nadir Zah hizo arrojar al fondo del mar. En las prisiones de Madí, hacia 1892, una pequeña brújula de Rudolf Garf Stalin tocó, envuelta en un girón de turbante. En la Aljarra de Córdoba, según Sottenberg, una veta en el mármol de uno de los 1200 pilares. En la judería de Tetuán, el fondo de un pozo. Hoy es el 13 de noviembre, el día 7 de junio. A la madrugada llegó a mis manos el Zahir. No soy el que era entonces, pero aún me he es dado recordar, y acaso referir lo ocurrido. Aún, siquiera parcialmente, soy Borges. En este párrafo pudiera estar compendiada, como en un ále, toda la poética de Borges. En principio, el universo borgiano está marcado por su obsesión por la eternidad, la muerte, el tiempo y las cosas. La manera de abordar estos elementos consiste en nombrarlos por medio de una retórica inventada. Borges logra desdoblarse siendo escritor y protagonista a la vez. En sus narraciones, no es la acción o los personajes lo más importante, sino las palabras que tienen o toman valor inusitado según lo que nombran. Las palabras logran vida propia y le dan este hálito a las cosas. Los textos confunden la poesía, la narración y el ensayo erudito. Este elemento quizás haya sido uno de los más atemorizantes para algunos lectores. En realidad, Borges, que sí fue un erudito contemporáneo, utilizó las citas bibliográficas, la filosofía, los grandes nombres y una abrumadora sabiduría enciclopédica, aunque a veces inventada para construir sus ficciones. El escritor, con una técnica impecable, teje la sapiencia académica al lado de los insólitos hechos comunes y personajes comunes de la vida normal y corriente para producir una atmósfera de certidumbre misteriosa y exquisita. Borges crea situaciones extraordinarias que lo hacen universal, a partir de eventos triviales. Ciudades antiguas conviven con una ciudad hermosa y real como Buenos Aires. El malevaje, el barrio, se confunde con lo intelectual. Borges, viajero incansable, experto en libros que escandalizó con sus cándidos desplantes, es un gran latinoamericano, justo por ser maravilloso y trastocador de los umbrales de la dura realidad de nuestros países con sus ficciones y su poesía de lo cotidiano. Leer a Borges no es nada complicado si nos dejamos llevar por su río irónico, caudaloso y divertido, cuya profundidad es la que decidimos que sea, como lo es toda la cultura. Borges advierte que el Zahir significa notorio, visible, es decir, todo el universo, y cada cual alguna vez se consigue con el Zahir. Quizás, quien lo sabe, este encuentro de la palabra y la escritura por medio de la informática sea nuestro Zahir, ser valioso como TV Lecturas, porque ese es el destino de los buenos libros. Gracias. 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 Gracias.